bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy hablamos sobre la destacada actuación del mejor portero en el salvador y sobre un legionario que ya debutó en mls luego que terminó la fase regular del torneo nacional conocimos de los jugadores que más resaltaron a lo largo del mismo hace unos días hablamos sobre dustin corea el salvadoreño con más goles anotados pero ahora hay que destacar el muy buen trabajo realizado por quien se encargó de evitar que su equipo se viniera abajo en partidos trascendentales que les permitieron acceder a la siguiente ronda nos referimos a wilbert hernández el guardameta de luis ángel firpo wilbert disputó un total de 16 juegos de 22 que componen la fase regular en todos estos choques donde defendió a la escuadra pampera sólo encajó 10 tantos únicamente uno de estos fue de penal con estas estadísticas el nacido en usulután se posicionó por delante de otros cancerveros de la talla de víctor garcía y mario gonzález arquero de la selecta el día de antier se disputó parte de los cuartos de final de nuestra liga y firpo jugó la ida como local ante dragón teniendo como máxima figura a wilbert hernández quien dicho de paso atajó un penal que impidió la caída de los toros en su propia casa y los mantiene con las esperanzas más vivas que nunca de poder ir a san miguel a obtener una victoria que lo lleve hasta las semifinales del clausura en otras noticias este miércoles en la mls un futbolista con ascendencia salvadoreña tuvo su debut en el fútbol profesional estadounidense nos referimos a nathan ordaz el chico de sólo 19 años de edad apareció en el empate a un tanto por bando entre el lafc su club versus el kansas city ordaz arrancó este compromiso desde la banca de suplentes pero realizó su ingreso al campo cuando corría minuto 77 ya con ambas escuadras empatadas con los goles que se marcaron aquella noche nathan ordaz ya ha estado entrenando con la selección mayor de el salvador estuvo también en concentraciones con la sub 20 para disputar el premundial del año pasado pero no fue parte de esta categoría debido a que también se reportó con la selección mexicana pero al final no entró en la lista definitiva y se perdió del certamen eliminatorio habiendo dicho esto es como hemos llegado al final de este vídeo si ha sido de tu agrado dale like suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo todo esto es totalmente gratis y no se estaría apoyando de gran manera hasta la próxima